Muy buenas a todos mis querísimos padernizados, como se encuentran chicos, bien estamos por aquí volviendo con Albion Online Pues bien, y vamos a estar hablando acerca un poco del crafteo, pero esta vez vamos a hablar acerca de los artefactos Como saben pues hay armaduras y armas que son de artefacto obviamente Y pues muchos de ustedes me han estado preguntando que como se consigue en esta serie de artefactos Como es que funciona, como es el sistema del drop y pues todo lo demás La verdad chicos hay dos formas de conseguir artefactos La primera y pues la más sencilla sin tener que invertir absolutamente ni un solo peso de plata por así decirles Pues viene siendo las Dungeons, al momento que tú te pones a hacer Dungeons en algún botín, en algún cofre De pronto te puede llegar a dropear pues alguna reliquia o algún artefacto El único inconveniente pues es que son artefactos tipo random Vale, entonces no es que siempre te vayan a salir los mismos artefactos Y pues te pueden llegar a salir de un tier diferente Entonces ese viene siendo un inconveniente, sin embargo normalmente siempre casi en toda Dungeon Ya sea grupal o solitaria, por lo menos suelen dropear muy constantemente pues los artefactos Para poder llegar a craftear Recordemos que hay tres tipos de artefactos Vale, lo que son los artefactos de nivel 1, de nivel 2 y de nivel 3 Siendo los de nivel 1 los más baratos, los de nivel 2 los intermedios Aunque no crean, dependiendo también de qué tipo de armadura o arma sea Hay artefactos que son un poco más caros, incluso los de nivel intermedio Y los artefactos de nivel 3 son los más caros o los más costosos Para ello pues vamos a abrir lo que viene siendo un poco nuestra rama o nuestro árbol de destino Me va a mirar por ejemplo, no sé, digamos las dagas Vale, en este caso, en este ejemplo viene siendo la sangradora o el sangrador Pues un artefacto de nivel 1 Vale, ya que esos artefactos pues no son tan costosos Ya las manos negras vendrían siendo un artefacto de nivel 2 o intermedio Y las concedemuertes pues un artefacto de nivel 3 o más caro ¿Vale? ¿Cómo podemos llegar a conseguir esta serie de artefactos? Se preguntarán De una forma digamos más específica Vale, me han invitado a un grupo De una forma más específica Pues bien, pasa lo siguiente Para ello vamos a tener que ocupar runas, almas y reliquias Como los tengo por acá ¿Vale? Entonces vamos a tener que ocupar como mínimo 50 de cada una de ellas Quiero mencionar que las runas te van a dar artefactos de nivel 1 Las almas, artefactos de nivel 2 Y las reliquias de nivel 3 Y tenemos ya lo que viene siendo los sellos reales De tier 5, 4, 6 y pues de ahí en adelante Que estos se utilizan para la parte de hacer armaduras reales Algo que quiero mencionarles es que los sellos reales Pues se consiguen haciendo arenas Con los sellos de arenas Perdón, vas y los cambias en el vendedor de arenas Y te van a dar sellos reales Y también la otra forma es haciendo Hardcore Expedition Te van a dar pues también cierta cantidad de sellos reales ¿Vale? Algo también importante a mencionarles Es que las armaduras reales Ya sean botas, cascos o armaduras o pecheras reales No necesitas tener ningún nivel de crafteo Simplemente nunca has subido la rama de crafteo De alguna de estas Si quieres hacerte una chaqueta real de tier 6 7, 8, 5, 4 La puedes llegar a fabricar sin tener absolutamente nada de nivel crafteado Bien, entonces teniendo eso también ya en cuenta chicos Pues vamos a ello Para poder desencantar las runas, las almas y las reliquias Para que nos den un artefacto tenemos que irnos a una ciudad Y tenemos que irnos a la parte donde se encuentra el intercambiador de artefactos Así que voy para allá y ya vuelvo Bien, si no saben cómo reconocer dónde se encuentra la fundición de artefactos Simplemente abren su mapa de la ciudad obviamente Y buscan un icono como este La fundición de artefactos Aquí lo más probable de pronto casi siempre vayan a encontrar gente ¿Vale? Entonces, bien También pasa algo importante, algo interesante Y es que no te van a dar el artefacto que tú quieras escoger Vamos a tradear con esto mismo Aquí nos aparece pues para seleccionar el tier de las cosas De las runas, almas o reliquias Que pues nosotros tengamos a nuestra disposición En este caso pues yo voy a colocar que son de tier 6 Porque las tengo de tier 6 Aquí vamos a seleccionar qué son Si son runas, si son almas, si son reliquias O si son los fragmentos avalonianos Algo que quiero mencionar es que las armaduras avalonianas se hacen con unos fragmentos esenciales Estos fragmentos se consiguen dentro de las dungeon avalonianas Un dato adicional es que ahorita con la actualización que vayan a sacar en agosto La de Rise of Avalon, los caminos de Avalon Pues han mencionado que van a colocar unos subjefes dentro de estos caminos Que puedan llegar a dropear de una forma mucho más fácil estos artefactos Estos fragmentos avalonianos Pues para que no sea obligatorio llegar a conseguirlos dentro de una dungeon avaloniana Ya que pues no todo el mundo tiene la posibilidad de poderlos llegar a hacer Entonces vamos a seleccionar lo que viene siendo en este caso la runa Aquí abajo vamos a tener que elegir qué rama queremos del artefacto Si queremos de la rama de los guerreros, de la rama de los magos, de la rama de los cazadores O una random, una cualquiera Digamos que no nos importa una rama en específico Aquí es donde ustedes tienen que elegir muy bien Porque dependiendo que lo que ustedes tengan subido de las ramas de crafter Pues es lo que ustedes les va a llegar a necesitar Así que si ustedes tienen por ejemplo, qué sé yo, cazadores Y lo colocan en cualquiera Les puede llegar a aparecer, qué sé yo, algo de magos, algo de guerreros Y si ustedes no lo van a poder llegar a craftear Pues han perdido ahí unas cuantas runas Más sin embargo, por ejemplo, digamos Si ustedes se profundizan, qué sé yo, en hacer cascos de guerrero Digamos cualquier tipo de casco Solamente eso es lo único que ustedes tienen subido No siempre les van a dar cascos para hacer casco Les pueden llegar a salir para hacer armas O para hacer cualquier otro tipo de artefacto de primer nivel Que se encuentre en la rama de los guerreros Entonces, vamos a darle acá en cambiar Aquí esto se va a ir dropeando Y pues si se dieron cuenta Me salió para hacer un casco de guardián de la tumba Ahora como yo ya no tengo más reliquias Digo, más runas Algo que quiero también mencionar es que no hay una devolución O no hay un porcentaje de devolución base de estos recursos Se consume todo en completitud Ahora vamos a mirar entonces la parte de las almas Vuelvo y escojo la parte de los guerreros Vamos a craftear a ver qué nos pueden llegar a salir Y nos han dado un artefacto de nivel 2 Para hacer lo que vienen siendo los martillos de forja Y ahora vamos a craftear lo que vienen siendo las reliquias Y pues acá vamos a ver qué cosa nos puede llegar a salir Y nos dieron para hacer una armadura antigua A ver, espérate Que este sí no me la sé ¿Para qué es que era? Ah, para un par de caras Para un par de caras Vale, bastante genial Y de esta manera es que se consiguen los artefactos Ya una vez que nosotros tengamos la cantidad de artefactos Pues los podemos ir a craftear Dependiendo del artefacto que ustedes quieran Incluso también si de pronto ustedes están crafteando artefactos Que se yo De runas, reliquias o de almas Y les salen artefactos que de pronto ustedes no pueden llegar a ocupar Que no tienen subidos Que no tienen la posibilidad de poderlos llegar a craftear Los pueden ir a subastar en el mercado Que les aseguro que se les puede llegar a vender de una forma bastante bien O incluso los pueden llegar a guardar Ya sea en el caso de que de pronto más adelante decidan subirse otra rama Y pues en esta otra rama puedan llegar a craftear estos otros artefactos Un último dato chicos Es que cuando tú crafteas algo de artefactos La devolución que te aplican Solamente se aplica por el material base No por el artefacto Eso quiere decir que jamás vas a tener una devolución del artefacto El artefacto si o si se te va a consumir Lo único que te van a devolver son recursos Vale eso lo quiero aclarar Para que de pronto no digan Que es que hay pero Hay la posibilidad de que me devuelvan el artefacto No, no existe esa posibilidad Si o si se consume Y lo mismo dependiendo pues del tier Que ustedes quieran conseguir estos artefactos Se puede conseguir desde tier 4 hasta máximo tier 8 Y pues eso es absolutamente todo lo que hay que saber chicos Con relación a la parte de cómo conseguir los artefactos Así que pues nada No olvides que si te ha gustado Regalame un like Suscríbete al canal Y pues muchísima suerte para ustedes chicos Que quieran de pronto conseguir algunos artefactos La verdad me parece que es algo bastante interesante Y pues nada Hasta la próxima Chao, chao Chao Chao